Ser más feliz, viven mejor, hay mucho amor Y se superan porque aquí la gente es buena, es nice Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Cámonos, hermanos! ¡Cámonos, hermanos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba, Chapa! ¡Ven a cruz! ¡Arriba, Joder! ¡Arriba tú! La gente no se mete en lo que no le importa ¡Aplausos! Aquí es todo diferente, todo, todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!